Los padres de un profesional del SENA están desesperados. Su hijo ya completa 44 días desaparecidos desde que salió de su casa en Cali. Hoy se desconoce su paradero. Desde el 18 de octubre, Carlos Mario Mosquera Moreno, un profesional del SENA, fue reportado como desaparecido por su familia, que hoy continúa su búsqueda. Más o menos eran las 9 y 20 de la mañana y hasta la presente no tenemos nada de comunicación sobre la aparición de él. Por favor, les suplicamos a ustedes como los noticieros que son y son muy pendientes de las cosas que les asignan a los demás. Se toquen la mano o el corazón y nos digan, por favor, cómo hacemos para conseguirlo. Mosquera Moreno cumple tres años laborando en el SENA, por eso desde esta entidad también están incentivando su búsqueda. Que ustedes nos colaboren con la búsqueda de él, que ya hemos buscado mucho y no hemos tenido ninguna respuesta. Podemos confiar en ustedes que nos puedan colaborar y así poder conseguirlo. Cualquier comunicación la pueden hacer a la línea 315-753-8748. Más o menos. ¡Gracias!